Los que necesitas en tu Minecraft de drop. Parte 6. Y es de moda regalada más y nada menos que cativaras a Minecraft. Así es, el roedor más grande y tierno en tu propio juego. Los podremos encontrar en idiomas pantanosos, normalmente vienen en manadas, por lo que si llevas contigo al menos uno de los siguientes objetos, estos te empezarán a seguir a donde quiera que vayas. Y si los alimentas con su comida favorita, los podrás domesticar. Y si los domesticas podrás ponerles una silla de montar sobre ellos para transportarte super rápido por encima del agua. Guarda este video y sigue mi canal para más contenido. El del video es real y para que les sirva recordar activar las opciones experimentales. Como varias personas me lo han estado pidiendo aquí va el addon. Sin más nada que decir estará en el comentario fijado el link de media file.